¿Cómo se puede contar un poco lo que está haciendo nuestra búsqueda rumbo al viaje del Mundial de Málaga? Sí, falta, como hablábamos recién, falta poco, pero tenemos mucha esperanza de conseguir las cuestiones económicas para poder viajarnos. Recordemos a la gente que vos, junto a Alejandro, clasificaron, recordale vos, más que nada, a la gente, ¿cómo clasificaron al Mundial? Bueno, nosotros tuvimos un torneo argentino nacional acá en la Bahía del Brete, la provincia y la ciudad de Posadas se encargaban de organizar junto con la Fedua, y en ese torneo nacional clasificatorio al Mundial de Málaga, bueno, nosotros junto con Ale estuvimos participando y llegamos, conseguimos, ganamos el torneo, y bueno, eso es lo que nos da la plaza a jugar al Mundial y representar a la Fedua, a la Argentina en este Mundial de Universidades de Beach Wallet. Bueno, recordale el deporte en sí, ¿cómo se juega la gente que por ahí recién la primera vez que escucha? ¿O por ahí es un deporte que en sí está en crecimiento aquí en Misiones? Sí, bueno, acá en Misiones ha crecido mucho, sobre todo por la influencia que tiene Ale, que trabaja con las escuelas, digamos, con las escuelitas en el Brete, y también hay otra escuela en Miguel Lanús. El Beach Volley, a diferencia del Volley que conocemos, el de Beach Volley, claro, este se juega de a dos, tiene algunas modificaciones en la regla que hacen que haya más continuidad en el juego, digamos, pero las medidas de la cancha se acortan un metro, un metro menos que la de Volley, de largo, y un metro menos de ancho, pero sigue siendo la cancha grande igual y bueno, demanda mucho entrenamiento, demanda mucho desgaste físico y mental, sobre todo porque a diferencia del Volley de piso que tenés seis jugadores y después tenés seis manos en el banco, acá somos dos y no hay nadie para entrar y seguimos siendo los dos y los dos participamos todo el tiempo, entonces mucho esfuerzo físico y mental también a la vez, ¿no? Volviendo un poquito para atrás a diciembre del año pasado, ¿cómo fue ese torneo? ¿Cómo lo vivieron? Con la ilusión también de viajar al Mundial, me imagino también. Sí, bien, nosotros entramos con la intención de participar y de medirnos, digamos, con los chicos que aspiraban realmente a viajar al Mundial de Málaga, nosotros solemos participar en torneos nacionales y nunca estuvimos tan lejos, digamos, en cuanto a los resultados, digamos, y dijimos que bueno, que era una buena posibilidad, estando acá de locales, te da una ventaja de conocer la cancha, el viento, el sol, ¿viste? Porque al ser al aire libre, y nos vimos con posibilidades, digamos, Ale fue el que insistió mucho en jugar, jugar, y bueno, entramos pensando en que podíamos perder con cualquiera y capaz que le ganábamos a cualquiera y fuimos mejorando durante el torneo. Incluso los chicos que nos ganan, a los que le ganamos la final, nos ganaron previamente en el torneo, en una clasificación, y bueno, terminamos llegando a la final de todas formas los dos, y ganamos incluso con un mejor resultado, con un mejor rendimiento, digamos. Entonces, una vez que estuvimos en el torneo, fuimos haciéndonos la ilusión, digamos, de ganar. ¿Hace cuánto que juegan juntos con Alejandro? Y haciendo un poco de cálculo, el primer torneo que jugamos fue en el 2016, más o menos, acá en Encarnación, y como yo no vivía acá todavía, había, de vez en cuando jugábamos, cuando yo venía de vacaciones, o en el verano, pero el año pasado jugábamos juntos, el año anterior también, o sea, venimos, últimamente veníamos jugando más seguido, y bueno, este año cuando pasó lo del clasificatorio al Mundial, a partir de ahí, todos los torneos los jugábamos juntos, y hemos ido jugando, fuimos a Corrientes, Formosa, Entre Ríos, y los circuitos locales, ¿no es cierto?, acá en Posada, en Monte Carlo, y ahora estamos con la intención de ir a jugar un torneo en Brasil, acá cerca de la frontera, pero siempre con vista al Mundial, obviamente. Bueno, me imagino que la ansiedad también pasa por la cabeza, ya tengo entendido que la inscripción, por lo menos, ya está asegurada, ¿no es cierto? Sí, sí, tuvimos el apoyo del Ministerio, del Ministerio de Deportes de la provincia, que nos facilitó esto de poder inscribirnos, que era lo más urgente que teníamos, nos habían puesto fecha, los primeros días de enero, como la gente por ahí no sabe, pero nosotros el 23 de diciembre terminó el clasificatorio, el 23 de diciembre terminó el clasificatorio que ganamos, y el 8 de enero teníamos que pagar esa inscripción, digamos, confirmación de la inscripción del Mundial, y era una plata bastante importante y que no la teníamos, obviamente, así que estamos muy agradecidos con el Ministerio, también nos da el apoyo de tener la disposición del gimnasio, en el CEPAR, y están apoyando todo el tiempo las cosas que vamos haciendo, los viajes, cuando viajamos a Entre Ríos también nos dieron una ayuda con el tema del viaje, así que ellos están muy cerca nuestro, digamos, así que estamos muy contentos con eso. ¿Cuál es la parte más costosa del viaje? Y la parte más costosa sería el viaje y la estadía, digamos, pero más que nada el viaje, porque son dos pasajes a España, que más o menos tiene idea de viajes o lo que sea, entiende que un viaje a España ahora está más o menos entre 50.000 pesos o una cosa así para transformarlo. Sí conseguimos la posibilidad de que no sea, no nos ponen esto del dólar turista, digamos que se gestione ese 30%, sería un poco más económico, pero más o menos para que tenga una referencia es eso, digamos, lo que tenemos que gastar cada uno para poder ir y volver, digamos, a España. Hablando de un poquito de los números, ¿en qué número está aproximadamente y cuánto más o menos falta también para concretar ese sueño, me imagino también? Sí, nosotros hemos, si bien recaudamos algunos sponsors, que son acá locales, de la ciudad o de la provincia, la mayoría los utilizamos para la preparación, mucha gente cree que es solo ir a España y listo, pero nosotros, como te digo, todos estos viajes que salimos a hacer tienen costo, y bueno, los utilizamos para eso, para prepararnos. Entonces, por ahí no se utilizan esos dineros para ya directamente llevarlo a España. Ahora, aproximadamente, tengo entendido que haciendo los números nos estaríamos faltando alrededor de 75, 80 mil pesos cada uno, más o menos, para completar el viaje completo, el tiempo de alojamiento y los pasajes que te hablo yo, digamos. ¿Cómo puede hacer la gente que está mirando, en dónde puede colaborar, cómo puede hacer para contactarse con ustedes? Claro, bueno, nosotros no tenemos ni una cuenta bancaria, nada de eso, donde estamos depositando la plata ni nada de eso, sino que por ahí hacemos el contacto directo con la gente, nos acercamos, si nos quieren depositar de alguna manera, digamos que el contacto primero es directo, nosotros nos acercamos a donde tengamos que ir, se hace, si es necesario hacer una nota o alguna publicidad, nosotros la hacemos por nuestras redes, o directamente nos podemos comunicar con los medios de comunicación, obviamente, y sacar una nota en la publicidad. Eso es lo que le podemos brindar al... Pero comunicarse con nosotros sería nuestro número de teléfono nomás, directamente con Ale o conmigo. Decía, yo vivo en Candelaria, pero Ale vive acá en Posadas, y yo vengo todos los días a entrenar, así que... Nada, tendríamos que acercarnos nomás, la gente que quiera colaborar se comunicará con nosotros. Dejaré mi número, supongo, acá y... ¿Podés recordar tu número, así? Bueno, mi número es 3764, con la característica acá de Posadas, 76-57-34. Te recibiste hace poco de profesor de Educación Física, ¿no es cierto? Sí, así es, en diciembre, unos días antes del clasificatorio, me recibí de profe de Educación Física, en una carrera de cuatro años, que... Bueno, siempre quise estudiar y, bueno, estoy muy contento de la profesión que elegí, estoy a full con eso, ¿verdad? Bueno, Matías, ¿cómo te imaginás... ¿Cómo y dónde te imaginás el 22 de julio? ¿22 de julio? Sí. Y espero que... Una que en el mundial, espero. O sea, hay... Y otro, pudiendo competir, ¿no es cierto? Al máximo, dejando todo lo que podamos y tratar de estar lo más arriba posible, digamos, porque nosotros nunca jugamos, nadie juega para perder, ni para participar, ni nada de eso. Nos gusta competir, aspiramos a lo mejor, digamos. Sabemos que a lo mejor te encontrás con dos chicos de universidades que han jugado en torneos mundiales, en World Tour, y, bueno, tenemos idea de eso, ¿viste? Pero, bueno, nosotros no... La idea es salir y representar al país de la mejor manera, digamos. Bueno, será el... Tengo entendido que no será la primera vez que juegan un torneo internacional, sino más bien que ya tienen roces jugando en Brasil, en Paraguay, ¿no es cierto? Sí, hemos jugado en torneos en Brasil hace dos años, en torneo en Paraguay. Este año todavía no, pero está la posibilidad de ir a Asunción a jugar todos los torneos de ahí. Lo hemos dejado un poco de lado por una cuestión de distancia nada más y que demanda gastos y todo eso, pero el torneo más importante que jugamos este año fue el de Entre Ríos, que es un torneo nacional muy grande, si no es el más grande del país, y van las mejores duplas de la disciplina, van a ese torneo. Inclusive estuvieron las dos mejores... O sea, nuestros dos representantes a nivel mundial son las duplas de la selección, son dos, y estuvieron participando en el torneo, así que ellos están a un nivel más allá de... Se dedican a eso, entrenan en eso, y bueno, ellos dos obviamente llegaron a la final y nosotros nos quedamos con un séptimo puesto en ese torneo, así que para nosotros estuvo espectacular, digamos. Matías, siendo positivo, se concreta el viaje, esperemos que así sea. ¿Cómo va a ser la preparación previa a viajar? Me imagino que van a tener algún entrenamiento específico o algo. Sí, si bien nosotros estamos haciendo gimnasio, digamos, estamos yendo al gimnasio, cada uno por su lado, empezamos juntos en el ministerio y también estamos yendo por nuestro lado, digamos, yo en Candelaria y él acá, es todos los días ir al entrenar un rato a la arena, vamos solos o vamos con dos que nos ayudan, tenemos, por suerte los chicos están re predispuestos para ir a entrenar con nosotros y también después para jugar, digamos. Es todos los días, digamos, o sea, no hay otro secreto, digamos, a veces incluso yo por ahí soy un poco de los domingos más familiar o me gusta hacer otras cosas, digamos, pero alguien incluso hasta los domingos los ve, va a pasar por el brete y él está ahí jugando capaz, no sé, supongo que días previos, digamos, mes previo, va a ser con doble turno, va a ser de otra manera, digamos, con otra intensidad, pero también tenemos que recordar que nosotros, Ale es entrenador de volei y estudia profesor de la educación física, yo soy entrenador de volei también, tengo mis actividades, tengo alumnos personalizados, o sea, todo el día estamos yendo y viniendo y en el medio metemos los entrenamientos, así, viste, es como se puede, digamos, si pudiera dedicarme a entrenar estaría buenísimo, pero no, es así, digamos. La última pregunta, ¿cuál es tu sueño en sí? ¿Mi sueño en sí? Sí, en el deporte, ya sea... Está bastante amplio. No, bien, yo siempre aspiro a crecer en las cosas que me gustan hacer, digamos, esto del mundial es como, yo lo veo como un premio, que estuvimos mucho tiempo y le dedicamos al deporte, entonces, es ir a aprovechar y en este caso como jugador viajar y eso sería espectacular y ese premio tratar de aprovecharlo al máximo, digamos. Después, personalmente, a mí me... en las cosas que hago, estoy en los ámbitos que estoy, ahora como profesor de educación física, como entrenador de volei, que es lo que más me gusta hacer, digamos, soy entrenador nacional de volei y me encantaría seguir creciendo en esos dos ámbitos, ¿sí? En la profesión, tratar de ir perfectamente, perfeccionándome en algunas cosas y en el tema de ser entrenador nacional, el poder dirigir un equipo a nivel nacional, esas expectativas tengo como entrenador. Tener... todavía estoy ahí, que si entre el paso de entrenador y jugador, pero si todavía tengo la posibilidad de ir a jugar al volei, no al volei, no al beach volei prácticamente, pero jugar al volei afuera, en el salir del país, digamos, ¿no? que ya tuve la posibilidad una vez en Chile y tuve la posibilidad de ir a Chipre un año, pero bueno, era muy joven y nos daban los tiempos, digamos, como para ir tanto... entonces ahora que estás un poco más grande, un poco más maduro, sí me faltaría eso, digamos, salir al exterior y jugar, ahora lo vamos a hacer en el mundial, ¿no? pero como jugador de volei también me gustaría eso y hablar como entrenador, eso serían como los sueños más... Bueno, Matías, muchísimas gracias por venir a visitarnos y te deseamos el mayor de los éxitos y ojalá que junto a Alejandro puedan concretar el sueño y puedan viajar a representar a Misiones y también así al país. Bueno, muchas gracias, Alexi, como te digo, cualquier puerta que se nos abra a nosotros, ustedes desde este espacio nos pueden dar esa ayuda, nosotros estamos muy agradecidos con la gente que se comunica con nosotros, con ustedes, con los otros medios de comunicación y sacar posibilidad que tenemos de salir a contar y hablar y de recibir ayuda, estamos ahí sí al tanto para aprovecharlo, digamos, así que te agradezco de nuevo el espacio y bueno, es lindo sentir que la gente por ahí se interesa con nosotros por lo que estamos haciendo, así que nada, les mando un saludo a los que ya están colaborando con nosotros, que son, bueno, la gente del circuito millonero de Beach Volley, que es toda una organización que también nos está apoyando, el Ministerio del Deporte, tenemos nuestra, estamos juntando los sponsors y los vamos poniendo en nuestra camiseta de juego, entonces, la gente se va enterando, por ejemplo, el punto y línea es nuestro sponsor, digamos, el que nos va haciendo las impresiones gratis, digamos, nos va poniendo las impresiones de todo, un amigo mío, es de Santo Pipó, así que, como para que vea que la ayuda viene de todos lados, digamos, así que, estamos muy contentos y espero que se pueda lograr, digamos, así que muchas gracias.